Será este 15 de septiembre cuando arrancará a medias y después de casi una década de rezago la operación del tren interurbano México-Toluca. Solo recorrerá 19 de los 51 kilómetros que lo conforman, en cuatro estaciones que van de Sinacantepec a Lerma, pasando por Toluca y Metepec. Hasta ahora, no hay un claro sistema de transporte público para dar servicio a quienes desciendan del tren, ni tampoco se ha dado a conocer el costo del viaje, señalaron transportistas. Las autoridades encargadas de la obra electromecánica de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reconocieron que quizá en principio no será redituable económicamente su operación. Sin embargo, dijeron, es necesario poner en marcha los trenes y socializarlo para cuando concluyan la obra en la Ciudad de México. El incremento en el presupuesto e incidentes como la caída de ballenas el 5 de mayo de 2016, casi al inicio de su construcción en Toluca, ha generado entre los habitantes de la zona desconfianza, lo que les impide asegurar si van a abordar el sistema. Que si bien luce en óptimas condiciones para los mexiquenses, resulta incierto, puesto que fueron muchos años de ver sin movimiento la enorme infraestructura ocupando el camellón central de la vialidad Las Torres, sin más movimiento que un tren que a veces corría sobre un pequeño tramo. Esta obra que inicia operaciones en el Valle de Toluca se caracteriza por ser la primera parte que concluyó en su totalidad en 2020. La obra, en el tramo que comprende el Estado de México, desde Sinacantepec hasta Ocoyoacac, en la intersección con la Ciudad de México, fue concluida desde hace dos años. Desde entonces, se acabaron los litigios y fueron entregados los pagos correspondientes por la ocupación de las tierras a ejidatarios. En 2017, arribaron los equipos, junto con los 30 carros que conforman la flotilla del sistema de movilidad y desde entonces solo habían corrido por algunos tramos de los talleres. De acuerdo con el ingeniero Gabriel Zaval Aguilera, director ejecutivo de Regulación Económica de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue por ello que en julio de este año decidieron iniciar con recorridos más amplios en un tramo de la terminal Alerma para evitar la obsolescencia de los trenes. En total para la operación final se espera que se sumen 20 trenes. El contrato original era de 30, pero 10 de ellos se van a ir al suburbano que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Usuarios desconocen el precio y no saben si será competitivo o qué tanto será mejor en comparación con la tarifa de los autobuses que transitan por la misma ruta de punto a punto, además de que es posible descender en donde lo necesiten y no hasta la siguiente parada. A ello se suma el desconocimiento sobre si habrá estacionamientos y sus costos, opciones para ascender con bicicletas o si los usuarios podrían llevar a sus mascotas.